Buenos días, nos encontramos en la Escuela Bolivariana Luisa Graterol de Pérez, del sector La Batalla de Acarigua, donde los representantes de más de 400 niños mantienen tomada la institución desde hace dos semanas, debido a que no hay personal para la limpieza ni para la vigilancia, situación que ha traído como consecuencia que la escuela haya sido robada más de 10 veces durante el año 2013. Le hacen un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que les ayuden con prontitud a solucionar esta problemática o de lo contrario, tomarían otras medidas de no ser escuchados. Es la información a esta hora desde Universal Televisión.